¡Mirad cómo limpa mi casa! Tralaralarita, tralaralarita Mientras barre a su casa Atopa una... ¿Qué es esto? ¡Una moneda de oro! ¡Sí, sí! ¡Una moneda de oro! ¿Y qué fareis con ella? ¿Compraréisme una vasoira nueva? ¿Compraréisme un libro de consuros? ¿Compraréisme una pota más grande? ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Compraréisme un lazo nuevo para mi chapea de lucha? Porque este ya está un poco bien Cuando volvéis de comprar la cinta para el seu chapeu Voyéis un espejo y miréis que estaba guapa, papá ¿Qué guapa es tú? Sentaréme en la puerta de mi casa Para que la gente vea mi lado o no No puedo... El por... Pasó... Lo... 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 ¿Cómo farás por la noche? ¡Plaz! 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 ¡No, no, que me asustarás! ¡A la que te peces! El pecado de un rato llegó un gato negro Un gato negro negro ¿Cómo farás por la noche? ¡Plaz! 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 ¡No, no, que me asustarás! ¡Vaite, ¡vate! ¡Plaz! 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 ¿Quieres casar conmigo? ¿Pero cómo farás por la noche? ¡I! 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 ¡No, no te asustarás! ¡Puérsegase un baile! ¡Puérsegase un rato chifrado! ¡Ajá! Poco después, llegó por allí un monstruo ¡Puérsegase un rato chifrado! 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 ¿Quieres casar conmigo? ¿Y cómo farás por la noche? No, no, que me asustarás ¡Hala, a cascala! ¡Ay! ¡Yo no sé, más! Lo acabó de un rato, llegó por ahí un lobisome ¡Un lobisome! ¿Quieres casar conmigo? ¿Ves cómo farás por la noche? ¡Aú! ¡Aú! No, 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 no... Por último, tengo un mágico. Miña guapilla, ¿quieres calar, guarido? ¿Y a ti vos harás por la noche? Dormiré calar, dormiré calar. Entonces, contigo, no me he casado. ¡Aven! ¡Aven! El sabo de lo que hacemos con tu cab супpo Abend. Mejor día Employa. Mejante la awo, tar주 yours, barbada yo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.